Música 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 Primero Nos quedamos sin gasolina No, primero Mi tarjeta de crédito No había suficiente, solamente había 6 dólares Y no podía quitar el carro Segundo Segundo Nos quedamos sin gasolina Reggie y yo tenemos que ir caminando hasta buscar gasolina Reggie Ahora Reggie Música 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 Cuando vamos a llegar a la aguilita Quien sabe Música 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 Como el gato que traíamos tampoco funcionaba, pues nos está ayudando aquí un señor, un camarada. Solamente para levantar el jeep y cambiar la llanta de volada. Ya vale su gol. El señor anda su... está sudando la gota gorda. Tanto trabajo que está haciendo de levantar el jeep. Reye se está encargando de que el jeep no se vaya para enfrente con el freno. ¡Reye! Ya Reye. ¿Ya Reye? Ya. Reye, ayúdame acá. Ahí como quedó. Gracias. Bueno, ahora vamos a esperar que no nos pase otra cosa más por el camino. Abre la ventana si quieres. La ventana, ábrela. Bueno, él la acabo de subir. No, es que le pasa. Es de Santiago que nos va a llevar hasta donde vive mi madrecita querida. ¿Qué? Bueno, vamos a pasar. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya. ¿Qué hay? Así se escuchan los cookies. ¿Qué me jucó? Pastel. Pastel. ¿Quieren? No, para. ¿Qué me jucó? Pastel. 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 Ahora vamos a poner la obra. Esto es porque el río, como acabo de llover apenas el río agarró más agua. Ahora vamos a poner la obra. Nunca se desborda porque ya no se ha llegado. Nunca se desborda porque ya no se ha llegado. Nunca se desborda porque ya no se ha llegado. Ya amaneció. Nunca se desborda porque ya no se desborda porque ya no se desborda. ¡Suscríbete! 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 A ver, pues viene, arriba, ¿sabes? Espérame. Arriba, ve bien. Arriba, ¿dónde te guine? Tiene guinerito ahí. Ahí, ¿sí? Una plantita de café. Vamos en busca de un tesoro escondido, tío. ¿Dónde? ¿Alla? ¿Uno de tus pretendientes? Sí. ¿En qué casa? Sí. ¿Eh? Es el maestro. Yo te quiero que la piscina está bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y abajo se le mata el plato? Apenas están naciendo los... ¿Ah? Apenas están naciendo los de mango. Sí. Tiene solamente florecitas. Sí. Tiene solamente florecitas. Sí. 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 No, 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 no. Sí. Sí. ¿Todo ahí? Espérame. ¿No viene el carro para aquí? No viene el... No viene el... No viene el... No. No, no. Sí. A ver, puedo ver cómo se han colchado así. Mira, nosotros fuimos ahí a la zona. ¿Se está en chopa buena? Sí, pero no. Se está en chopa, pero no se ven en agua. Se ven en agua. Se ven en sosa. Cuando tú las fríes, se ven en sosa. No se ven en nada, no se frían bien. Pero son grandes, buenas. ¿Chiquitas? Así. Esta es la Plaza del Mercado. Ahora vamos a subir hasta allá arriba. Y luego vamos a grabar la Cruz del Viquilla. A ver si se ve. A ver, ¿te cuantas es José? ¿Qué cosa? La área de aquí. ¿Te bajas tú? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya no más. Esta es la ciudad de Ponce desde Carribota, desde la Plaza del Mercado. A mi hermano, ahí está un amigo Y esa crucecita de ella es la que quiero ver más cerquita No, 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 no Esa cosa que estamos viendo ahí, esa es la crucecita del vigía La crucecita del vigía Y el castillo de reyza, de reyza, de rayez Aquí en Ponce, estamos aquí encima de la plaza del mercado Grabando por todo esto acá arriba Me llaman entonces Esta es la iglesia católica que está al frente de la plaza Cuando llega la señal, pues yo te llamo entonces Ahorita vamos para allá a grabar un ratito más Ahorita vamos para allá Ahorita vamos para allá Este lugar se llama Plaza de los Perros No porque hay perros Antes era una perrera, pero ahora es una placita Ahí está Y ya está No, 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 no ¿Qué es el niño Lalo? ¿Está pechando aquí? ¿Dónde vamos para acá? Sí, porque está en el paseo de las torchas, que están donde están todas las casitas. Aquí es donde hay muchos kioscos, ¿no? Sí, kioscos de vender cosas por torre. ¿Este es el burro? ¿Ya no te viene para acá? Sí. Sí. ¿Quién es la rueda de los muesos? Sí. Los morgueos están en casa. Muy bien. Y desde lámina, es un lugar que están en casa. ¿Vamos a la rueda de los muesos? ¿La rueda de los muesos? Qué buenas, gracias. ¿Vamos a la rueda de los muesos? ¿Vamos, gracias, sí? ¿Vamos a la rueda de los muesos? O-2-2-3, Darkty, Endicaca Nueva O-2-1 O-2-1 Obre muestra Ah, el parque de bombas del día. Ven, va por acá, para que veas este, lo primero de estos, copias. Copias. Ese sitio te lo ha gustado este. Aquí está el parque de bomba antiguo de Ponce. ¡Qué lindo! Buenas noches. Para menos después. Para más de 5.すぐ de 1 1995. Día del thème condenado elensitive camp Heute Gracias. Por ahora está cerrado, hoy es el día de la limpieza y no podemos entrar. Pero ya mañana abren así que tenemos la oportunidad de venir. Palomita. Y soy barrendero. Vamos a venir para acá. Vamos por ahí. Vamos. 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 Hoy tenemos mala suerte. No. Hey, hey. Hoy tenemos la mala suerte de que también la fuente está apagada. Hey, hey. ¿Puede estar aquí? ¿Puede estar aquí en el hotel? No, pero no, no. Pero bueno, en un momento, ¿Es que tú? No te has dado cuenta, no te has dado cuenta. ¡Puedo estar aquí, no te has dado cuenta! ¡Jártelo! ¡Jártelo! Vale. ¿Qué estás haciendo? Sí. Vale, ahí. Ahí está, ahí. Vale, ahí está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto que están viendo parece un castillo Pero no es un castillo es la iglesia católica de Ponce Vamos para ver Aquí estamos la iglesia católica Las puertas vamos entrando A ver si no me corren por pecador Gracias por ver el video 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 ¿Viste lo que les pasa? Se quedan estancados ahí Y ahora a ver quién le ayuda Gracias por ver el video 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 José está selfiando, pero no en el agua. Qué tramposo, ¿verdad? Aquí está mi hermano construyente, te dije que estuviera cerca de la calle, ya es de noche, son como las 8, vamos para Maragüey a visitar a mi mamá porque es demasiado lejos, pero que ya se va mañana y es la última visita para encargar mi mamá. Está demasiado oscuro porque estamos en un campo. José, ¿qué me cuentas de este viaje? Bueno, que, 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 ¿qué? Está bien divertido. Aquí estamos trepados en la montaña de Maragüey. Este es el pueblo. Este es el pueblo. No, este es así. Y por aquí hay chupacabras. Sí. Este es el campo. ¿Como es? La luna, sí. ¿Qué? Como es? La luna, sí. ¿Cuál es? La luna. se ve ahora aprende la bombilla aprende yo ahora como ve luz no canta no se va a tirar si lo tocas se tira a ver pon el pulgar tuyo a ver que tan pequeño mire que tan pequeño no el otro ahí se va a tirar se va a tirar a ver que tan pequeño ese es el coquira que pequeñito es esa ranita solamente existe en Puerto Rico según dice la leyenda que si uno saca esta ranita fuera del país ya no vuelve a cantar como esta haciendo ahora que se quedo callado se chivio y se ve que saliendo en televisión me da pena cantar para ver si te pones al lado de él no no tu cara me parezco no me parezco no todavía ahora ah brinco lo pongo así para cogerlo y ponételo en la camisa no si quieres agarrarlo en la mano a ver si está lindo si lo estoy grabando si lo estoy grabando dame para que le vea la luz ven esto para acá es que chulo ponle la luz ponle la luz a ver ponle la luz espérame no no le hace falta la luz mira la luz que hojas que cuerpo mira que lindo cuerpo se ve bien está mirando a José mira le tiene riña le tiene riña no está mirando mira que chulo es que chulo es que chulo es que chulo ah cuando se cayó cuando se cayó José déjalo ahí no te brinca la gala jaja me quiere brinca jaja 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 tu tienes tu tienes es que es que José ya no te quiere es a mi pero me está persiguiendo es que dice que he vuelo americano por eso oye pon tu buena forma oh que cuerpo Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. Puedes ponerle la luz a ver si se ve mejor. ¡Aquí se lo pisan! Mira José, Puerto Rico no quiere que se vaya porque está llorando, está lloviendo. Esto es el malvete de Puerto Rico ahora que están viniendo aquí. Gracias por ver el video.